hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy voy a mostrar cómo instalar mysql 8.0 en debien mysql 8.0 no está en los repositorios oficiales de debien por lo tanto debemos ir al sitio de descarga de mysql y descargar la definición del repositorio antes decir que mysql es un gestor servidor de base de datos relacionales rápido eficiente seguro estable estable fácil de usar multiplataforma multi y multi usuario y bien documentado actualmente oracle guía el desarrollo de mysql no obstante la versión comunitaria está disponible bajo licencia gpl por lo que sigue siendo software libre mysql 8.0 mejora aspectos de seguridad añade el concepto de roles y categorías de cuentas de usuario permite realizar bloqueo temporal de usuarios luego de x intentos de autenticación fallidos incorpora varias mejoras al motor y no debe y al tipo de datos json añade el nuevo mecanismo de autenticación que este que está aquí en pantalla que estoy mostrando sería caching guión bajo ya dos guión bajo password que implementa el algoritmo de encriptación ya guión 2 56 y que este mes nuevo mecanismo de autenticación lo que hace es mejorar la el rendimiento en el proceso de conexión al servidor de base de datos para ver todos los cambios realizados en mysql 8.0 aquí les dejo un enlace que lo pueden consultar como les comentaba anteriormente mysql 8.0 no está disponible en los repositorios oficiales por lo tanto hay que ir al sitio de descarga de mysql como como lo voy a hacer ahora como pueden observar me estoy guiando por la entrada de mi blog la de el enlace lo dejo en la descripción del vídeo vamos al sitio de descarga buscamos la parte que dice mys mysql community tal y como lo muestro aquí clickean sobre ese enlace y aquí hay diferentes definiciones de repositorio en el caso de que usen centos pueden bajar el un repositorio el está también para suce nosotros como lo vamos a hacer en debian entonces descargamos el que dice apt repositorio vamos aquí decimos don loa y vamos a copiar este link este link que está aquí ahora lo vamos a descargar aquí yo he preparado una máquina virtual debian 10 por lo tanto pero bueno tengo instalado el 3 el doble que no estoy seguro no pueden instalar o también pueden usar cursos tampoco lo tengo instalado vamos a instalar doble vez en el siguiente comando y ahora sí vamos a descargar luego lo que vamos a hacer es instalar ese ese paquete con el comando dp kg menos y en la opción de instalar bueno aquí nos faltan algunos algunas dependencias que primero debemos instalar y para ello vamos a ir a la entrada de mi blog para ir mucho más rápido y sería instalar estas dependencias que están aquí vamos a decirle menos ya para que sea automática la instalación no nos pregunte y ahora vamos a instalar el paquete y ahora vamos a instalar el paquete como pueden observar aquí nos sale una pantalla para configurar o las herramientas que vamos a instalar es decir mysql si usted da enter aquí le va a aparecer la digamos las versiones del repositorio o mejor dicho la configuración del repositorio que se va a activar en este caso vamos a dejarlo como mysql 8.0 que es el que queremos instalar también pueden ir aquí está habilitado mysql 8.0 server and cluster mysql 8.0 mysql and connectors enable solo enable ok le podemos decir aquí a ver mysql server and cluster vamos a instalar mysql 8.0 server mysql tools and connectors vamos a decir que está habilitados para podernos conectar al servidor de base de datos desde incluso desde un lenguaje de programación o desde la misma herramienta del shell de mysql ahora este sí está deshabilitado lo podemos dejar así le decimos ok y ahora lo único que vamos a hacer es actualizar nuestra caché de paquetes y ahora vamos a instalar el servidor de mysql instalar el servidor y también podemos instalar las herramientas cliente install mysql server le decimos que sí y y igual Y aquí nos Está pidiendo El password o la Contraseña del usuario ROOC Si la dejamos en blanco entonces Quiere decir que el método de autenticación Va a ser vía UnixSocket En un video Anterior hablaba sobre esto Le dejo el enlace en la descripción De este video Nosotros vamos a A dejarla en blanco Porque queremos que la autenticación Y ya luego mostraré como Se usa este método De autenticación Sea UnixSocket, el método de autenticación Quiero que sea UnixSocket para Mejorar la seguridad De nuestro servidor de base de datos, la dejo en blanco Aquí vamos a usar Que era el nuevo Mecanismo de autenticación que les Comentaba al inicio que es Chat 256 Creo que era Caching, exacto, el Caching Guión bajo chat Guión bajo password que es el nuevo Mecanismo de autenticación Aquí lo que nos está diciendo es eso Si queremos activar por Defecto este nuevo mecanismo de Autenticación, ahora esto trae una Desventaja que puede ser que Su aplicación aún no soporte este nuevo Mecanismo de autenticación Y por lo tanto No pueda conectarse Al servidor de base de datos Mi recomendación es Activarlo y luego Activar o desactivar Este nuevo mecanismo de autenticación Por usuario En la descripción del video Dejo el enlace Al video anterior Que habla sobre Cómo Modificar este comportamiento Para un usuario específico Entonces yo lo voy a dejar así Por defecto Voy a decir que ok Ok Y hemos terminado O completado la instalación Del servidor de base de datos MySQL Ahora vamos a ejecutar Varios comandos para controlar El proceso Lo primero que debemos ver es Si el proceso del servidor De MySQL Está ejecutándose Exitosamente Y para ello usamos el comando Sudo System Control Status MySQL Como pueden observar El servidor de base de datos Se está ejecutando Exitosamente Ahora vamos a Comprobar Si este mismo servicio Primero podemos Borrar Ya podemos borrar Este fichero Para que no nos salga más En el autocompletamiento Ahora podemos comprobar Si este mismo servicio El servicio de MySQL Se inicia Conjuntamente Con el sistema operativo Que quiere decir Esto Que si usted reinicia Su servidor físico Su VPS No necesita Iniciar manualmente El servidor de base de datos Sino que se va a iniciar De manera automática Para comprobar Esto Ejecutamos el comando Sudo System Control Is Is Enable MySQL Está habilitado Lo que quiere decir Que se inicia Con el Sistema operativo Si apareciera Apareciera Disable Quiere decir Que no se inicia Con el servidor Con el sistema operativo Y habría que iniciarlo De manera manual Luego de un reinicio Del sistema operativo En este caso Podíamos lograr El efecto Vamos a suponer Que Nosotros Deshabilitamos Este comportamiento Con Disable MySQL Disable MySQL Ahora Comprobamos Está Disable Y Ahora Lo habilitamos De nuevo Con esto Lo que hago Es Ver como habilitar Deshabilitar Este comportamiento Bueno Si usted Modifica Cualquiera De las De las configuraciones Del MySQL Puede ejecutar Bueno No existe el Riloa Sino un restart Cada vez que modifique Una configuración De su servidor De base de datos Debe ejecutar El comando Sudo system Control restart También puede Detenerlo Con Stop Comprobamos El estado Está Como pueden Observar No se está Ejecutando Ahora lo podemos Iniciar Con Start Comprobamos El estado De nuevo Si se está Ejecutando Perfectamente Vamos a ir A la entrada De mi blog Para ver Si se nos Queda algo Antes de terminar Esto ya lo vimos Y bueno Ahora lo que nos vamos a hacer Es conectar Sudo MySQL Menos Sub Root Y como pueden observar No necesité Teclear ninguna Contraseña Y es porque El mecanismo De autenticación Es Vía Socket Unic Lo que le comentaba Anteriormente Ahora Que pasa con esto Que si usted Se trata de conectar Usando el usuario Root Desde otra computadora No se lo va a permitir Debido a este Mecanismo de autenticación No obstante Usted puede crear Usuarios Donde si Permita Conectarse Desde otro dispositivo Al servidor De base de datos En la descripción Del video Dejo Enlaces A videos anteriores Que habla O que muestra Sobre como Lograr esto Ahora Podemos mostrar Las bases de datos Por ejemplo Con Show Database Show Database Bueno comunidad Esto es todo por hoy Espero que les sea útil El video Y nos vemos pronto Para seguir hablando Sobre software O tecnologías libres No se lo ve Esperamos Enlaces